Domingo de otoño Domingo de otoño Que hasta sonrido por no empezar a llorar Has tenido tanto tiempo y no has querido regresar A buena hora vienes a decirme que yo soy esa persona Que ha sabido darte lo que el corazón no borra Ahora te equivocas A buena hora vienes a curar el alma que dejaste rota Y a cambiar mi vida porque ahora se te antoja A buena hora Domingo de otoño nueve de la noche La amada experiencia me ha dicho que ya no me conforme El tiempo y los años colocan a uno donde corresponde Lo que nace puro también se corrompe Y tú como te atreves otra vez a dar marcha atrás Has tenido tanto tiempo Mejor te quedas como estás Permíteme decir que a buena hora Vienes a decirme que yo soy esa persona Que ha sabido darte lo que el corazón no borra Ahora te equivocas A buena hora vienes a curar el alma que dejaste rota Y a cambiar mi vida porque ahora se te antoja A buena hora La amada experiencia me ha dicho que ya no me conforme